Hola amigos como están, sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal y al día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual se dio a conocer, se dio a filtrar hace poco lo que son las nuevas skins que nosotros vamos a tener de lo que es la temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite Se dio a conocer que estas skins serían parte del pase de batalla que nosotros vamos a tener de lo que es de la temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite Tanto nosotros vimos lo que es esta filtración que se dio a conocer hace poquito Que nosotros vamos a tener lo que es la imagen de la skin de lo que es de Transformers y otras skins más que estarían llegando como parte del pase de batalla Estas imágenes que nosotros vamos a estar viendo durante el video son skins, conceptos y skins promocionales que se dio a conocer que nosotros vamos a tener También tenemos dos skins más que serían parte de lo que son estas skins que van a formar parte de lo que es el pase de batalla que todavía no está nada confirmado Pero se dio a filtrar que nosotros vamos a tener También lo que es Optimus Prime que es forma de lo que es de Transformers sería parte del pase de batalla de la temporada 3 del capítulo 4 que nosotros tenemos En cual es una imagen promocional que se dio a filtrar hace poco que nosotros vamos a tener todo eso relacionado Se confirma que también podrán montar lo que son los animales que nosotros teníamos de Raptor Que en cual vamos nosotros a tener lo que es la temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite Eso se dio a conocer hace poquito que nosotros vamos a tener Entonces lo que es Optimus Prime llegará como skin del pase de batalla que nosotros vamos a tener en lo que es la temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite Esto va a ser formar parte, todavía no está nada confirmado pero se dio a filtrar hace poco Y dos skins más que se dio a conocer, en estos días irán saliendo nuevas skins y demás cosas que va a hacer formar parte de lo que es la temporada 3 Todo el pase de batalla y relacionado de todo eso se va a estar filtrando durante estos días Si te gustaría saber toda esa información recuerda suscribirte al canal y compartir el contenido y activar las notificaciones También te subí nuevos videos hablando de recompensas, comparaciones y demás que está disponible en el canal Recordar que si quieres apoyar al canal puedes apoyar escribiendo utilizando el código de creador MartínezJLR en la tienda Fortnite en cual ayuda un montón Si ya quieres apoyar directamente al canal puedes unirte a la membresía del canal en cual es un tipo de suscripción como existe en otras plataformas Y ayudas a mejorar las herramientas del canal y traerte nuevo contenido al canal Muchas gracias a todos los que se unen a la membresía del canal, apoyan con el código de creador y se suscriben y comparten el video Nos vemos hasta un próximo video